Ok, ahorita voy a hacer el primer gameplay de Battlefield que he hecho nunca. Aquí abajo tengo la cámara del control para que se vea lo que estoy jugando. Ya empezó la partida, así que sin más preámbulo voy a iniciar. Estoy usando la clase médico. Bueno, este gameplay es más porque... Ya voy a dejar de jugar Xbox porque justo mañana me llega mi nueva computadora. Y entonces estoy viendo como una digna despedida al Xbox. En Battlefield yo no soy muy bueno, sobre todo en este que no he jugado mucho. Pero vamos a ver qué se puede hacer. No pude. Estoy viendo si funciona bien la grabación del Xbox porque le puse que grabara 10 minutos desde aquí. Entonces a ver cómo se ve y si funciona del todo bien. Deben de estar por aquí abajo porque ya no hay ahí. Ahí está. Ahí está, segunda cabeza. Escucho balas pero no las veo. Mataron. Le puse que grabara 10 minutos, así que yo creo que con 10 minutos ya termina la partida a tiempo. Y luego voy a tener que grabar, que editar el gameplay porque nunca he editado ningún gameplay así en mi vida. Nada más hago como videos de diferentes cosas. Y a ver, quiero... Uy, me están matando. Para los que se pregunten, mi control es un Scoob One que me compré ya hace varios años. Me salió bastante bueno. Sigue funcionando después de, no sé, 6, 7 años creo. No me acuerdo muy bien la verdad desde hace cuánto fue, pero recuerdo que fue muchísimos, muchísimos años. Creo que desde que salió el Xbox One que no me acuerdo bien cuándo fue, pero fue alrededor de esa época que me lo compré. A ver, a ver, a ver cómo vamos. Vamos primeros. A ver, sí espero que mi médico me salve, pero no creo que eso... No, no creo que eso pasará. Se está acercando. Nah. No me gusta que las personas automáticamente... Dejen a los médicos como en el intento de salvarlos. Doble. Buena. ¿Por atrás? ¿Escucho? No, por arriba. Ok, me curo. No, sabía. Lo estaba escuchando, pero no sabía si era aliado. No vi el minimapa. Eh. Luego me voy a poner el sniper, porque aunque no sea muy bueno, me gusta jugar con él. Ok. Lo veo. Ahí está. ¿Dónde hay otro? Escucho, pero no veo. ¿Fue doble? Ah, yo creo que sí fue doble. Está bastante bien. A ver, me voy a poner el sniper. Nada más. No sé muy bueno con él, pero... Está divertido. ¿Qué zoom tengo? Tengo todo el zoom, creo. Ok. Por atrás. Ah, le di, pero no. No, creo que en este mapa no voy a usar el sniper. No, no creo que sea muy... Muy bueno. Vamos perdiendo. Generalmente cuando los youtubers suben una partida y van perdiendo, no la suben, pero yo no soy youtuber, así que... Uy, cuántos fallos ahí. Ey. Ese tipo. Ese, 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 ese. Lo quiero matar, lo quiero matar. Lo quiero matar. Lo quería acuchillar, pero... Uy. Ah, por atrás. Bueno. ¿Cómo vamos? 15-8. Casi un... 2. De proporción de bajas muertes. Yo creo que vamos bien. Perrugía. Ahí estamos. Eso fue un... Buen tiro. Yo te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar. Hijo de tu madre. Ay, habían tres. Y el otro me estaba dando por la izquierda, así que me tenían que poner en cobertura. Por eso no me gusta jugar este tipo de... De modos de juego. Porque yo tengo 20 kills y todo mi equipo junto tiene 34. Entonces es como... ¿Qué están haciendo? Vamos a ponernos aquí. A ver si puedo agarrar uno por aquí. Ok. Ahí tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno. Lo quiero matar, lo quiero matar. Ah, le voy a apuntar. Pero creo que si apuntas te pones más lento. No suelo jugar este juego, tengo de hecho bastante bajo nivel. Soy nivel 18, tenemos un nivel 150 y lleva menos de la mitad de kills que yo llevo. ¿Cómo está eso posible? No sé. Me voy a poner la cámara de gas. Corre. Ay, casi la triple. Bueno, no se pudo. Pero vamos... Vamos bien. Creo que... No, ya no me da tiempo. Bueno. Este fue el primer gameplay de Battlefield. El primer gameplay en general, así que juego como con cámara. Y me gustó, la verdad. Creo que hice mejor desempeño de lo que realmente normalmente hago. Como dije, ya voy a dejar de jugar en Xbox. Creo que para siempre. De hecho, ya todos los juegos que tenía en Xbox me los compré en Steam para tenerlos en PC. Pero me gusta jugar con el control a veces. Otras veces no, porque creo que el mouse es un poco más preciso. Pero bueno. Este fue el gameplay de Battlefield. Tal vez hubo otros gameplays en el canal, como de... No sé si de Overwatch o estoy muy malo. Pero algunos otros. Así que hasta luego. Hasta luego.